Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos No, ahorita Yo no sé si en el video se alcance a ver Pero ando un poco pandiao Ando muy madreado Es que Ando como guayuna jorobada Hola, ¿qué tal? Mis queridos amiguitos del Tutube ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bien Que todos sigan en casa No mames, güey Tú dijeras, güey Jalaste un pibi burrito Algo así No mames, güey Saqué un pinche transformador Pero bueno, amiguitos En esta ocasión Les vamos a enseñar la reconstrucción Que va a ser aquí el buen Piazzini De un pibi burrito CS800 Ya habíamos hecho la reconstrucción De un crown De un microtech, ¿verdad? ¿Te echaste? Exacto El 1200 Por ahí en Facebook Subió este Piazzini su proyecto Pero ya no tuvimos oportunidad De grabarla Hasta ahorita Que tenemos la oportunidad De grabar este pibi 800 Es el CS800 Es una leyenda Para todos los que son sonideros Ochenteros, noventeros Ya saben qué tipo de leyenda Es este amplificador Lo traían para los famosos roperos Por cierto Este Muy, muy buenos Esos baffles Mira Cargabas un baffle Y terminabas como yo, güey Así, güey Pero sonaban muy chingón Y bueno, pues Les dejo aquí Al buen Piazzini Para que les explique Qué es lo que va a hacer Le cedo el El micrófono Off condenser Bueno, aquí lo que vamos a hacer De entrada Pues ya lo desarmé Ya le quité todas las fichas Porque lo que vamos a hacer Es ponerle transistores En vez de fichas Así lo pidió el cliente Y así es como lo vamos a armar Va Y ahorita lo que procede Es literal A destartalarlo completito Ya más adelante Les enseñaré Ya cómo queda El chasis Ya sin nada Y posterior Pues a empezar A lavar todo Esto, amigos Va Y bueno También ahí Este Lo de Lo de poner Transistor Es porque ahorita La ficha está carísima Amigos Carísima Carísima La ficha Cada ficha Está alrededor Original De la 11 De mi conductor Está alrededor De 280 300 pesos Entonces se le hizo La cotización Y cuánto iba a salir Piazzini 8800 y algo 8800 y algo Pero con transistor Del normal De toda la vida Del Bueno ese no es De toda la vida Es el Digamos el más nuevo Que es el 5200 Este Con ese le va a salir En 5000 y algo Toda la restauración Pero se le van a cambiar Todo lo que son Capacitores Se le van a poner Buster nuevas Porque las tarjetas Que trae Ya están muy madreadas Y ahorita Archie les va a tomar Unas tomas De ahí De cómo viene muy Sí ya la verdad Ya viene muy muy sentido Y ahorita Piazzini les va a explicar Ahí que Por qué decidimos Este Cambiarle Pues ahora sí Que todo el sistema Porque la verdad Repararlo Ya no Ya no lo vemos Como una opción ¿Vale? Entonces Les paso el Micro off condenser En este caso Este ya lo habían Ya lo habían metido Mano Como se den cuenta Ya le habían metido Hice unas cochinadas Ahí quién sabe Quién se lo aventó Pero ahorita Lo que voy a hacer Pues sí literal Es desatarlo Porque esto ya no se va a usar Ni tampoco esta parte Mucho de aquí Ya se va a desechar Entonces voy a ver Qué es lo que se puede rescatar De aquí Y lo demás Pues va todo nuevecito Salud amigos 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 y en la parte de atrás también le dimos, ya sé que eso no se ve porque va empotrado así pero evitamos que se siga haciendo corrosión con la pintura, entonces aquí ya nada más está secando y aquí en esta parte pues estamos pintando ahorita todo esto bien, vamos a pintar también esta parte de acá y en fin, vamos a ir haciéndole sus sus chaiñadas para que no se vea pues tan maltratado y se vea bien ya puesto en el rack, se vea bonito ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues miren aquí seguimos con el proceso de montado de transistores se cambiaron a este tipo de transistores porque las fichas están ahorita carísimas el cliente nos autorizó y estamos en el proceso de montar transistores en dos etapas ya más adelante les iremos enseñando cómo va el demás proceso ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues miren aquí mostrándoles que ya quedaron puestos los transistores después de como tres meses pero ya quedaron con ese parito desde septiembre del año pasado ahora lo que sigue es armar banco de capacitores para ya conectarlo al transformador y ya dejarlo todo ya listo acá ¿sale amigos? ¿sale? empieza así hola amigos pues miren aquí seguimos con el ensamble chinga cabrón bueno amigos aquí seguimos con el ensamble de este amplificador ya están montadas las etapas de potencia ya con su buster cada una y hasta los bancos de capacitores y vaya casi está todo armado todavía falta armarle su red de sobel a cada etapa conectar borneras, conectar potenciómetros y hacer prueba de carga al final ¿sale amigos? regresamos ya cuando quede todo montado ¿vale? ¿qué tal amigos? pues ya llegamos hasta el final de este video nada más para explicarles lo que se le terminó haciendo se le colocó su buster, se le colocó sus redes de sobel este... a ver cortenlo ahí güey ya me trabé pero me dejó otra vez en esto ah conseguiste trabajo piacínio otra vez cuando me empezaste a grabar te habían corrido ahora otra vez tienes banda ah si güey es cierto ahora empecé a decir hola amigos me contrataron de nuevo ándale si hola amigos me contrataron de nuevo bueno me las... les decía ya se les metió su red de sobel a los dos canales ¿qué es que te lleve con una pc? por favor sus buster pues bueno amigos aquí como le dice el buen Fer ya se le pusieron sus dos buster tu puente rectificador amigo aquí lo dejaste esta de este lado ajá o sea que esta disipando en el chasis ajá ok tiene su ventilador metiendo aire ya es lo mejor que se pudo limpiar porque venía de plano muy triste ¿verdad? demasiado y ahorita lo que estamos lo que estamos haciendo es que le pusimos de este lado bueno así se puede ver también de este lado uno, dos, tres, cuatro, cinco transistores por canal cinco per channel ¿vale? para que tenga bueno pues aguante y ya de antemano les puedo decir que ya la probamos aquí con la sugi y jala bien chido lástima que el copyright no nos deja poner esa rola que tú traes este pero se escucha muy cabrón muy muy cabrón la verdad si, si tiene mucho mucho power y les digo o sea realmente no afectamos en la estética si tú lo pones así juras que es un pibe ahí está miren ¿qué pretexto le pones? pero parejito parejito y luego su tapa aquí el weber ya también las restauró mira bueno ahorita que le vamos a dar otra otra pasarina ajá pero revivimos las letras de acá ustedes vieron cómo las pulimos aquí fuera encontró estos no no le metería no le metería préstame el invento este que tenemos este lo hizo el el buen temo es una tarjetita en la que tú la conectas aquí y es un bluetooth entonces te voy a desconectar tu tu ipo lo ponemos acá ya te hago una moda 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 estamos ahí nada más escuchen el bajo que da esta cosa y no trae ecualizador así como vienen los cables y no trae ecualizador bueno amigos Pues ahí lo pueden escuchar Realmente suena Con unos bajos encabronados ¿Tú qué crees que es cine? Lo mismo Diego Sí suena bastante chido ¿Cuántas veces te hizo encabronar? Puta Como veinte veces ¿Quieres? No y la verdad Sí avienta unos cabronazos Pero cabronazos Pero pues gracias a que está modificado De verdad También así como que Y también sueltar unos A veces muchísimo más profundos Si Es que aquí amigos Lo que detiene Finalmente Lo que detiene a todos los clientes Pues es La El dinero Sí Ay amigo Tonto ¿Verdad? Gracias amigo Tonta Como siempre les he dicho El límite De un buen equipo Es la cartera del cliente Aquí por ejemplo Solamente le metimos Dos capacitores de diez mil ¿Verdad? A mí me hubiera gustado Que tuviera ocho De diez mil ¿Te imaginas Sarchi con ocho Capacitores de diez mil Microfarad? Esta está mal Y es que tiene Un chingo de espacio Para meter Cuatro de este lado Para este canal Y cuatro de este lado Para este canal Con este gabinete Puedes hacer maravillas No Y te da unos Pinchis bajos Ahora Todavía te quieres ir más para allá Ahí te va Yo cambiaría el transformador Que trae aquí Por un pinche toroidal De este tamaño Y tenemos un chingo de altura Podríamos meter Un transformador toroidal De hasta unos Dos mil rms Y este Convertir uno Que te saca Cuatrocientos Y cuatrocientos Lo podríamos hacer De mil quinientos Más mil quinientos Y que digan No mames Ese pinche ¿Cómo puede reventar Cuatro dieciochos Eiting son por lado? Bueno Está hueco Entonces Pues bueno amigos Ahí está Espero que les guste Y todos los que tengan Pipis No los tiren Tráiganlos acá Y los volvemos a Remanufacturar Este es un pipi Remanufacturado Y repotenciado ¿Sí? Pues porque originalmente No Pues no suena así de bonito Les digo que ya he tenido pipis Ah por aquí andaba uno ¿Dónde te doy otro pipi? Mira ven Acompáñame Sí Ay mi pende ¿Cuántos tiempos libres Vende estaría más hermanito? Sí Bueno es que Nuestros tiempos libres Este Aquí le hacemos de todo Mi archi Mira ahí tenemos Ese pipi ochocientos Que ven así Así o peor llegó Peor Ya estaba todo Verde ¿Por qué no estás grabando? Sí estoy grabando güey Pendejo pues es este imbécil Por eso Bueno amigos Pues así como este pipi Así en estas condiciones O peor Llegó el otro Que ya hasta estaba verdoso ¿Verdad Piazzini? Ajá estaba yo verde Ya se estaba este Empezando a ser verde Por el tiempo Ajá Pero pues aquí Nuestro buen amigo Piazzini Ya viene Todos le echamos un montón Hijo a su chingada madre Y después de un largo año Quedó ese proyecto ¿Verdad? Sí Un largo año No mames Nos detuvimos una semana Porque alguien No quiso ir al centro ¿Verdad? Exacto Ay yo qué Pinche viejo Bueno amigos Por cierto Si les interesan las tarimas Tenemos este Ahorita Un note De catorce mil quinientas tarimas En la En la aduana Hay un No mejor me voy a comprometer Ya no Bueno amigos Ahí está Espero que les haya gustado Traigan su pipi Ya más o menos vieron Si se vieron el video Cuanto salió ¿Verdad? A ver trate tu cotización Nada más para que Más o menos vean Cuanto vale hacer un proyecto Y tampoco me digan Cristian Tengo un pipi Y tengo un presupuesto De dos mil pesos Ni para los transistores No mames Ni para los Ni para cuatro Transistores No le entiendo Dice Es que ya lo hizo hace Dos años Ya no se acuerda Ya se actualizaron Los precios Entonces La bolsa sube Cinco mil ochocientos El petróleo Con lo de Ucrania Cinco mil Cinco mil ochocientos Setenta Y bueno Ciérrenlo en Seis mil Cinco mil novecientos Seis cinco novecientos Entonces Pues realmente También no sean un Poco tristes ¿Verdad? Y quieran venir aquí Con dos mil pesos Tiempo aproximado Bien tu video Que los repotencias Cristian Tengo como dos mil pesos Porque Hijo ¿Verdad? Tiempo aproximado De entrega un año Más o menos Aproximadamente un año No, no es cierto No, no es cierto Se tardó tres semanas Amigo Pero es que la verdad Vean también Venía así Mira Pues también ¿Qué esperabas? ¿No? Pues ahí está Amigos Suscríbanse Denle like Y recuerden Que vean Todos los comerciales Eso me ayuda un montón Y compartan Ay compartan ¿Verdad? Por favor Por favor Y así Amigo Después de un año ¿Te sientes feliz o qué? Ay sí Ya he descansado Ya regresado ¿Ya? Sí Yo ya engordé más Sí Hijo de su pinche Mira cómo se le hace Tu luna Me ha hecho una marrana Cuídense amigos Traigan sus equipos Confierno Se tarda